Radio Costa Rica Radio Costa Rica, Radio Costa Rica 930 la frecuencia del país El siguiente es un espacio de producción independiente, por lo cual la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación Buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más a otra emisión de Conexión con el Planeta el único programa de la radiofonía costarricense abocado a la difusión, a la promoción de todo lo que signifique la ecología y la protección de nuestro medio ambiente es decir, hablar sobre nuestra casa natural El día de hoy tenemos un programa muy muy particular, muy emotivo todos los programas son muy muy interesantes, nos gustan, pero siempre tenemos alguno preferido el tema de hoy, el día de hoy, perdón, tenemos temas más que emotivos vamos a empezar, como siempre, explicando que nos sintonizan, pueden sintonizarnos a la nueva 30 AM de Radio Costa Rica en la radio normal, la analógica, pero también en www.radiocr.net internet, Facebook de la radio, Facebook de Conexión y luego posteriormente podrán vernos en Canal 19, en Diferido y en el canal de YouTube Muchísimas gracias por las comunicaciones recibidas gracias por las sugerencias a los temas que queremos que tocar vamos a tratar de satisfacer todos los pedidos hoy tenemos un invitado, como siempre los invitados son parte del programa tenemos un joven escritor, Oscar Brenes con quien estaremos todo el programa compartiendo un poco de información general importante pero más que nada la obra suya que nos ha llamado la atención y que es parte del movimiento que creemos que todos tenemos que empezar a participar en nuestro campo, con nuestras limitaciones o con nuestras, digamos, ventajas es importante este cambio de mentalidad Oscar, bienvenido a Conexión Muchas gracias, Antonio, por la invitación para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes Al contrario, al contrario Oscar es un joven autor que nos va a comentar vamos a hablar sobre su libro Descubriendo Raíces Esto es la segunda parte Bueno, Oscar, estamos todos metidos en este mundo todos estamos, disfrutamos y a la vez estamos sufriendo de los beneficios y las consecuencias de, digamos, lo que estamos haciendo al planeta indirectamente Una de las cosas que... Ah, perdón, nos olvidamos tenemos el anuncio de dos amigos nuestros que nos acompañan apoyándonos en conexión porque lamentablemente las cosas hay que financiarlas así que tenemos a la gente de Sol, Luna, Fibras Orgánicas y a la gente de Lemon Trip de los cuales tenemos un par de mensajes muy importantes y venimos inmediatamente a continuar con esta excelente conversación Ropa orgánica, ropa natural Sol, Luna, Fibras Orgánicas Prendas naturales confeccionadas en base a fibra de bambú Encuéntrenos en Facebook como Fibras Orgánicas Shop y al teléfono 8537-5543 Hola, somos Lemon Trip Especializas en impresión digital de alta calidad volantes, tarjetas, afiches, brochures y todo tipo de impresión personalizada Llámenos al teléfono 2290-7979 y en Facebook búsquennos como Lemon Trip Lemon Trip, sáquenos del jugo Bueno, muchísimas gracias a la gente de Sol, Luna, Fibras Orgánicas Shop y Lemon Trip En este caso un tema que estamos conversando fuera de cámaras con Óscar o fuera del micrófono, perdón y cámaras es el hecho de que estamos todos metidos en este mundo y estamos sufriendo las consecuencias digamos de nuestra propia actividad aunque no directamente nosotros como personas cada uno pero somos parte del problema el consumo de todo el despilfarro todo lo que hacemos dentro de nuestra vida cotidiana afecta nuestro medio ambiente y eso es lo que está generando estos problemas que tenemos una de las cosas que conversamos con Óscar es el problema que hay ahorita de esas tormentas que están viniendo que están azotando en Norteamérica en los Estados Unidos específicamente en Florida con el huracán Irma ahora ¿qué tanto nos importa el huracán Irma si es en el norte? bueno creo Óscar que estamos en la zona del Caribe ¿sí o no? entonces nos guste o no somos parte de todo esto el año pasado tuvimos este problema de este miedo que tuvo San José en particular de que se nos venía esta tormenta que no recuerdo el nombre pero que nos asustó por suerte pasó de como de costadito pero afectó la zona norte del país entonces estamos involucrados ahora ¿qué tenemos que hacer nosotros con Irma en este momento? bueno toda la Florida está en emergencia se supone que debe estar pegando hoy, mañana el lunes y los días ya el continente norteamericano en la zona de la Florida esperemos que todo vaya bien sabemos que mucha gente en Costa Rica tiene muchos familiares en los Estados Unidos y bueno esperemos que no haya mayor problema sin embargo ¿por qué? ¿por qué? de eso vamos a hablar ahora ¿por qué los huracanes las tormentas están siendo más destructivas? tenemos algunos gráficos vamos a hablar un poquito sobre estos temas y por ejemplo hay una foto impresionante de Irma desde el espacio que lo tenemos ahí eso es tomada desde un satélite o creo que desde la base espacial digamos el tamaño que tiene es impresionante ahora ¿por qué estos huracanes? no necesariamente significa que las tormentas son producto directo del calentamiento lo que sucede es que es el calentamiento global básicamente es la cortina de humo que tenemos encima de la capa terrestre es algo que se habla pero casi nadie entiende y viene a ser como un vidrio de un invernadero por eso se le llama también efecto invernadero el efecto puede ser desde nuestros automóviles hasta la casa en la que usamos el gas o prendemos hasta la gente que fuma todo tipo digamos que fumen lo que sea pero el humo que provocamos las fábricas los incendios que a veces son a veces no son provocados pero que suceden en Costa Rica hemos tenido incendios graves todo eso hace que cree una capa el CO2 es un compuesto tóxico que los árboles lo absorben y lo que hacen es simplemente eliminar bajar eso lamentablemente la cantidad de de consumo de perdón exacerba aumenta y hace que lo que es natural como una cobertura del consumo regular de la naturaleza sea una capa gruesa las temperaturas que estamos viendo los que nos están viendo por televisión demuestran que desde el año digamos desde el inicio de la actividad industrial ha habido un incremento extremadamente agresivo de todo este tipo de de temperaturas ¿por qué? porque esta capa de ozono actúa como una especie de cortina que evita que lo que normalmente debería salir al espacio se quede y al día siguiente más sol que entra con más energía y nosotros seguimos quemando consumiendo petróleo hace que simplemente la temperatura se incremente y no se expanda ahora algo muy importante es que de todo el calor el 93% lo absorbe el océano cuando un océano se calienta genera no solamente que esté obviamente más caliente quienes han estado en la playa creo que recordarán que de día el mar es tibio pero en la noche se siente el calor es cuando el calor comienza a emitirse ahora este calor absorbido por el mar genera que la temperatura de la digamos en los primeros 10 metros más o menos o 30 metros mentiría si no estoy muy seguro sobre esa distancia pero mientras más caliente esté el mar el huracán se alimenta ese calor por eso las temporadas de huracanes son entre junio y terminan aproximadamente como en noviembre es cuando la temperatura comienza a bajar sin embargo cuando hay un incremento de la temperatura grados un grado centígrado hace que este calor alimente como se alimenta como alimenta el carbón digamos a la fogata alimente estos huracanes haciendo que lo que debía ser una tormenta regular se dispare y sea prácticamente un huracán destructivo tal vez nosotros nos sentimos que no estamos afectando tanto porque somos uno dos tres personas que siempre tenemos nuestro carrito y vamos por acá vamos por allá pero es que siempre decimos aquí el mar está compuesto de miles de millones de gotas y la arena del mar de miles de millones de granos cada grano es importante cada acción que tengamos va a afectar entonces si lo vemos desde el punto de vista que estamos contribuyendo a que los dioses o las entes positivas o en quien sea que creamos no lo permitan nunca que un huracán de ese tamaño no pase por Centroamérica porque si el año pasado lo tuvimos cerca y pasó refilón y fue una tormenta no recuerdo muy bien que se clasificó no sé si usted recuerda creo que Otto Otto era el nombre de la tormenta atacó con con categoría 3 exacto ahora estas categorías pueden decirnos mucho o poco lo que importa es que es un montón es un montón de agua es un montón de viento que viene y destruye y no discrimina digamos si uno es rico o pobre o si uno está en una en la zona no interesa no importa donde esté viva va a afectarlo el hecho el hecho de que pensamos que no que no somos parte del problema complica más la cosa si todos actuáramos y en la medida del caso redujéramos el uso de todo lo que genere combustible de todo combustible que se queme no vamos a hacer un gran cambio nosotros pero todos juntos es muy diferente yo creo que cuando todos de niños siempre nos han enseñado esa no sé si es una fábula una leyenda en la cual una pajilla sola se dobla pero si juntamos muchas va a ser fuertemente fuerte para no ser destrozada rota eso pasa igual si unimos todo y todos nos unimos con nuestro esfuerzo a nuestro nivel cada uno tiene su campo cada uno tiene digamos su fortaleza su debilidad pero si unimos fortalezas creo que podemos hacer un gran cambio radical un cambio de mente que es lo que se necesita y precisamente lo importante creo Oscar así como usted está contribuyendo de una manera increíble de lo cual vamos a conversar y van a quedar fascinados nuestros oyentes y los televidentes creo que todos tenemos la necesidad y la obligación de participar en lo que podamos si nos unimos todos podemos dar un gran cambio y no creamos que estamos desconectados la conexión es permanente lo que le sucede a los Estados Unidos al día de hoy y que está por suceder y está pasando desde hace unos días primero fue Texas ahora es Florida y se vienen dos más y eso repetimos no es que necesariamente es el cambio que es lo que produce lo que está haciendo el incremento de la temperatura es aumentar las posibilidades de que estos huracanes que no debería ser huracanes sino simples tormentas aumenten y sean más y aumente la cantidad entonces eso es lo importante es lo que tenemos que ver bueno esta es una parte bastante difícil a veces de tocar porque nos nos está afectando directamente y a veces uno se deprime a veces uno dice pero ya no hay salida si hay salida si todos actuamos si hay salida Oscar dejemos la parte un poco triste y pasemos a a entrar ya en detalle a lo que es descubriendo raíces tenemos un lindo video que nos va a introducir al tema en este caso es un canto bri bri de la siembra del maíz vamos a verlo vamos a escucharlo y vamos a entrar directamente ya a hablar de lo que estoy yo emocionado por tocar que es descubriendo raíces perfecto gracias ¡Suscríbete! 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 Descubriendo raíces ¿Qué lo motivó a hacer esto? Bueno, yo comencé a escribir acerca de las etnias indígenas en el 2012 No sé si fue influencia de todo este cambio del calendario maya La cosa es que toda la vida me ha fascinado lo que es la fantasía, la mitología mundial Pero sobre todo la que es de aquí Por supuesto Siento gran atracción y orgullo por nuestras culturas ancestrales Que por cuestiones de la historia todo el mundo sabe que hay muy poco cerca de esto Y había un boom recientemente, pero ha sido porque Costa Rica se proclamó por ley un país multietnico y pluricultural Entonces se ha vuelto a rescatar todo esto que por cuestiones históricas, por los gobiernos oligárquicos Que en su momento cortaron de tajo la cultura indígena debido a un eurocentrismo que nació El costarricense fue desligado de sus orígenes ancestrales Es correcto Ese ha sido un problema bastante trágico, diríamos En toda Latinoamérica nos ocultaron, nos negaron la herencia, la herencia propia de la tierra Porque, perfecto, no somos indígenas, no somos, digamos, del color de la tierra, del color de esta tierra De toda América Pero somos parte de ella Nacimos aquí, crecemos aquí, nos compenetramos, la tierra es lo que tocamos Más allá, digamos, de una fisonomía, es lo que tenemos Y nos han vendido a fuerza, digamos, un concepto, una cultura que no es nuestra En todo caso, es una cultura compartida Entonces, tenemos mucho de un lado y tenemos nada del otro Es tiempo de equilibrar Como el mundo, el mundo es un equilibrio El yin y yang, la sequía, la lluvia, en fin, sol, luna, tenemos que equilibrarnos de nuevo Y esto es lo que necesitamos Oscar, el libro, cuéntenos del libro, cuéntenos cómo empezó, cuál fue la idea Porque usted tenía obras previas, pero de mitología general, que nos han vendido siempre, europea y todo eso ¿Qué fue exactamente, cuál fue la semilla, cómo germinó el concepto, la idea Y cómo se llegó a cabo, el completar todo Como crecer el maíz, desde que se siembra y se riega Y crece la planta y sale la mazorca Por favor, comparte con nosotros eso Yo comencé escribiendo una saga de seis libros Orientados más que todo a jóvenes y adultos En donde, en una aventura épica Rescato las traiciones, formas de vida Y todo lo que tenga que ver con las etnias indígenas del continente americano De Ayala Que es el nombre que le dan los pueblos indígenas al continente americano A raíz de esto, yo dije Qué bonito sería que todo este enfoque que hago en esta saga Hacia jóvenes, también se haga hacia los más pequeños Las futuras generaciones, los niños Y nací descubriendo raíces Me enteré que el Ministerio de Cultura Y el Colegio de Costa Rica Tenía un proyecto de becas taller Entonces Mi editora, Evelyn Ugalde De Club de Libros Me animó A mandar Los cuentos, ocho cuentos Uno sobre cada uno de los De las ocho etnias indígenas Pero estos cuentos tienen la particularidad de que son narrados Desde el punto de vista de niños Pertenecientes a estas etnias Entonces Gané la beca La publicación fue posible Gracias al apoyo brindado por el Fondo Para el Financiamiento de Proyectos de las Artes Literarias El Colegio de Costa Rica Y el Ministerio de Cultura Qué importante eso Exactamente Y este Más que todo va dirigido La beca consiste en Donar estos libros A las cincuenta y ocho bibliotecas del SINAVI Para que haya Una mayor difusión Sobre el tema Y también va a ir dirigido Hacia Las bibliotecas Del MEP Bibliotecas escolares del MEP El MEP es el Ministerio de Educación Pública O El Ministerio de Educación Pública Exactamente Sí, para los que no están muy Y en ese sentido Me está ayudando El Colegio de Profesionales En Bibliotecología Y También voy a impartir talleres En ciertas escuelas que elegí Aledañas a territorios indígenas Para generar también este conocimiento Y la tolerancia Perfecto Aquí en Conexión Si todo va bien Y continuamos en la trinchera De lucha Como decimos nosotros Hasta cierto punto Aunque suena un poco fuerte Pero igual Difundiendo Bienvenido Aquí estaremos difundiendo Todo el trabajo que se está haciendo Alrededor del libro Perfecto, muchas gracias Digamos, los cuentos son para niños La narración es increíble Porque es como escuchar a los niños Porque las personas que no han tenido oportunidad Y que esperamos tengan la oportunidad De conseguir los libros Entonces, vayamos por la parte Se utilizan muchos términos De lenguaje aborigen De lenguaje autóctono Y viene a la par La traducción O bueno Puede ser una traducción Exacto El término La representación Que eso Eso es algo que también A nosotros nos gustó mucho Porque al empezar a leer Uno puede leer Pero el hecho que se utilicen Los términos originales Originarios Originales ¿No? Para referirse a ciertos personajes Es maravilloso Eso significa un trabajo de investigación No es simplemente escribir Sentarse Que venga la musa Y me dice Bueno, yo me imagino Un indiecito aquí Lo que ha sido La típica manera De la mayoría De los indigenistas En Latinoamérica De ser como un Un narrador ¿No? Yo soy el Que protege a los indios Ese es un concepto también Que nos han vendido Aquí no hay que Hay que protegerlos Hay que dejarlos vivir Las personas Los seres humanos Las etnias No quieren una ayuda patriarcal Pobrecito Te doy Cien colones Para que te compres No, no Lo que quieren es Déjenme vivir Déjenme mi espacio Así como tienen ustedes Su espacio Déjenme nuestro espacio Es todo lo que quieren Entonces Con penetrarse A ese nivel ¿Qué tan complicado fue? Porque son lenguas Que están dispersas Que no podemos Agarrar un diccionario Y leer Ese proceso Nos llamó mucho la atención ¿Cómo logró esa parte? Esa parte Bueno, la conseguí Investigando Textos acerca De lingüistas Antropólogos Arqueólogos Compartí un poco Con los mismos Miembros de las etnias Por ejemplo Este cuento Un niño maleco Y su tambor Nació gracias a un amigo mío Que él es maleco Él vive en el palenque El sol Él se llama David Elizondo Y una vez que Nos pegó en su casa Él estaba tallando Un tambor tradicional maleco Y gracias a que Él me estaba contando Todo el proceso Toda la historia Fue la inspiración Que nació Acerca de este cuento Porque hay que entender Que detrás de cada objeto Que ellos hacen No es simplemente Una artesanía Está detrás de ese objeto Todo el simbolismo Y el significado De sus creencias Y sus tradiciones Y tienen una utilidad Práctica Es parte de la vida No es simplemente Para colgarlo No, no, no Es una Es una Es una cosa completa Están conectados Hagamos algo O sea, ¿qué le parece? Usted trajo Instrumentos aborígenes Entiendo que lo sabe tocar Ya que mencionó Que es en base a un amigo Bueno, el libro tiene Como diez cuentos Me parece que son Ah, sí Son ocho cuentos Ocho cuentos Es que son tan maravillosos Así que Le damos este uno Este primero Para que la gente Tenga una idea Que estamos hablando Y luego Continuamos ya Tocando el tema Donde se consigue Y tocar otros temas Que están inherentes Hablemos de la Digamos de los diseños Del libro Perdón De los personajes Digamos el diseño Por Taniesca Que está Maravilloso Que es otra Sí, que acompaña Perfecto Entonces Vamos a Si me permite Voy a hacer la lectura Del cuento Y mientras usted Nos acompaña Con la ocarina Bueno Entonces, bueno Este cuento se llama Un niño malecu Y su tambor Esa madrugada Llegó a pasible Acompañada por el canto De aves Y el sonoro Griterío De los monos congos Las selvas Y planicies De la zona norte De Costa Rica Antes de que el pie Del extranjero Se atreviera A tocarlas Se fue cubriendo De un manto dorado Baño de luz Que poquito a poquito Fue desperezando A animales Y plantas Los ranchos Del palenque Se fueron despertando También Y la claridad Acarició Los ojitos De Octará Orá Piedrita Un niño Del pueblo malecu De solo Siete ciclos De edad El jovencito Se fue despabilando Mientras a su mente Llegaba el recuerdo De lo importante Que era ese día Su padre Cora Ampen Árbol grande Le había dicho Que ese día Le enseñaría Cómo hacer Un tambor Tradicional El niño Se bajó De su hamaca De un salto Y corrió Hacia la cocina Donde su madre Pilji Colibrí Ya le tenía preparado Un jícaro Lleno de machaca Un colado Elaborado Con quineo maduro Octará Orá No tardó demasiado En terminarse Su desayuno Se despidió De su madre Y salió Del rancho Hacia la parte trasera En medio De numerosos árboles Estaba Cora Ampen Revisando Varios troncos De árbol De balsa Con los cuales Elaboraría Los tambores Buenos días Papá Aquí estoy Como lo prometí Dijo el niñito De cabellos negros Y lacios Que relucían al sol Buenos días Así lo veo Hijo mío Pues empecemos Indicó el padre Vestido con su taparrabo De mastate Y su largo cabello Que le llegaba A media espalda Lo primero Lo primero es rogar A Toku Dios Que nos guíe Y proteja Durante el trabajo Así como pedirle Permiso Para que nos deje Usar los diferentes Materiales Para hacer el tambor Cora Ampen Pronunció una plegaria Con sus brazos abiertos Y su rostro Mirando al cielo azul De ese día El pequeño Octara Orá Imitó La postura De su padre Y escuchó Con atención Cada palabra Conteniendo en su interior La emoción Que tenía Ahora sí Lo primero que debes saber Es que usamos La madera del tronco De los árboles de balsa Que es blanca Liviana Y fácil de tallar Solo debemos usar Lo indispensable De otra forma Toku Se podría enojar Mientras el padre hablaba Iba quitando la corteza Del tronco de balsa Con ayuda De un cuchillo De pedernal Poco a poco La cara blanca De la madera Comenzó a asomarse Mientras los trocitos De corteza Formaban una alfombra A los pies De Cora Ampen Ahora viene El vaciado del tronco Toda la parte interna La debemos quitar Y formar un agujero Hasta que quede Como una cerbatana Con cada golpe De la herramienta La brucha Se esparcía Por el suelo Formando Otro gran petate De color blanco Mi amado Octará Octará La vida nos va Ahuecando Como a este tronco Con cosas que duelen Nos ponen tristes Y otras que nos hacen felices Y producen cosquillas Así como cada viruta En el suelo Quedarán tus recuerdos Tantos como para recordarlos todos El rostro del niño Se iluminaba Mientras veía a su padre Trabajar Al rato Ya el tronco Estaba hueco Y ahora viene Colocarle la piel De errá Iguana La vamos tensando En el extremo del tambor Que empapamos en caucho Y la sujetamos Con estas espinas Para que no se mueva más Así bien tenso Recuerda siempre Que debes pedir permiso Para cazar Y tomar la vida De una erra Y deberás comértela Para así aprovechar Todo lo que esta vida Te puede dar Todo con límite Así lo manda Toc Mientras el padre De Octará Ora Iba colocando la piel Le iba dando golpecitos E iba escuchando Con atención El ruido Que salía del tambor Cada vez más afinados Y firmes Listo Ahora solo queda Dejar que el tambor Se afirme a sí mismo Con el paso de los días Hijo mío Nuestra vida al final Es como este tambor Si lograste aprender De ella Por más dura que fuera Por más tirones Que esta te diera Al final Logrará salir de ti Una hermosa música Ven Pon tu oído En mi pecho ¿Qué escuchas? Un tambor papá Hay un tambor Dentro de ti Gritó lleno de emoción El niño Todos tenemos Nuestro tambor interior Así como los malecu Usamos el tambor Para danzar Comunicarnos Y agradecer a Tocu Todos los días Debemos tocar Bella música Con nuestras buenas acciones Esa noche Hubo fiesta en el palenque Al ritmo de los tambores Los que asistieron Al gran rancho Donde todos Se reunían en comunidad Bailaban la danza Tradicional Formando dos filas Una frente a otra Tomados todos los brazos Mientras se alejaban Y acercaban Dando tres pasos Hacia adelante Y hacia atrás En cada ocasión Corampen Era el Talí Corrosufa Huerri Porete O el tocador Del tambor Y el cantor Y mientras Octar ahora Se adormecía Viendo las crepitantes Llamas de la fogata Arrullado por los cánticos Ancestrales De su padre Él se imaginaba Algún día Enseñándole a su hijo O hija Cómo la vida Era igual Que un talí Un tambor Eso es solamente Uno De los ocho cuentos A mí el que más me gusta Bueno Este me gustó mucho Por el niñito Que terminó durmiendo Pero me encanta El del maíz La niña que pone el maíz Bueno Invitamos a nuestros amigos Y amigas Que busquen el libro Que tengan la oportunidad Y lo pidan Porque realmente vale la pena No solamente para niños Es una lectura en general Oscar El proceso de hacer este libro ¿Qué tan complicado fue? Porque obviamente hay una idea Hay ganas de hacer Pero comenzar a investigar Los nombres Escoger Los Y no solamente Es de una etnia Eso es lo que nos gustó mucho Es decir En Costa Rica ¿Cuántas etnias más o menos existen? En este momento ¿O qué edad? ¿Por qué? Hay ocho Pero se habla de una novena Porque parte de La etnia De los ambos mesquitos De la costa caribe Y del Nicaragua Ha venido acá Y a Costa Rica Ajá Entonces hay que tener en cuenta Hay que Hablar sobre Etnias indígenas Y las migraciones Es algo intrínseco Del ser humano Claro Entonces No están Establecidas O atadas A ciertos lugares Los territorios indígenas Lo que hicieron Fue atarlos A esos lugares Cuando muchos de estos pueblos Eran Errantes Errantes Es que las fronteras Son líneas imaginarias Exactamente Nunca Ni siquiera En los imperios Grandes imperios americanos Sea el Azteca O el Inca Que en realidad Fueron la culminación Eso es algo muy importante Que hay que aclarar Y explicar Es otra historia Que nos han vendido muy mal Nos hacen creer En base a la Esta cultura occidental Que occidental no tiene nada Simplemente diría yo Europea específicamente Nos han hecho creer De que hay una línea Vertical Así De Digamos Donde De abajo Para arriba Las culturas Los seres humanos No Las civilizaciones Somos todas iguales En el momento Que una civilización Satisface Sus necesidades De comida De casa De techo Perdón Y de agua Están ya desarrolladas Es decir No No hay una diferencia Radical El hecho De que haya Un edificio O una sofisticación No significa Que sean En realidad Más avanzadas Simplemente Más complicadas Exacto Pero la esencia En los pueblos Digamos En la zona centroamericana En la teoría Que dice Que el hombre La humanidad No es la humanidad Bajó Desde el socio Berín Y por Alaska Y fue bajando Que parece Que por ahí va Está la otra teoría Desde Oceanía Que llegaron A la costa sudamericana Lo que es ahora Sudamérica Lo que sea En ningún caso Establece De que la gente Llega Y ya Entonces Yo soy más atrasado Porque no tengo una casa No Es que depende De la geografía Los aztecas Tuvieron Una topografía Diferente Que las Digamos Que las etnias En todo Centroamérica Que son Selváticas Y en el selva Los mayas Fueron una excepción Pero pararon las consecuencias Siempre hay una excepción Entonces El hecho Que las etnias Se establezcan En un lugar No significa Que se queden ahí Porque la necesidad Va moviendo Es decir La tierra Es una madre Generosa Y es una madre También A veces actúa Como madrastra Entonces Una sequía Es parte ¿No? O una ayuda torrencial Un huracán Etcétera Entonces hace Que los pueblos Migren Y estas fronteras Que somos tal país O el otro país Solo existen En nuestra imaginación Somos seres humanos Somos personas Y tenemos Las propias costumbres Incluido dentro De lo que se llama Un país Hay sus propias Diferencias Entonces Una etnia Originaria De cualquier territorio No está atada A eso Las atamos nosotros O los obligamos A asumir nacionalidades A asumir ¿Cómo se dice? Respetos O Digamos Cosas que Para ellos Es totalmente ajeno Ellos son seres De la naturaleza Respetan el río Respetan la lluvia El sol Porque de eso comen De eso viven Entonces Este concepto De nacionalidad Me van a disculpar Pero es bastante Para mí Cuestionable Nos une Pero A veces más Es lo que nos desune Y entre nosotros No es Entonces No es raro Lo que usted comenta Oscar De que hay una etnia Porque están migrando Ahora Estas Estas migraciones De digamos De las pocas etnias Que quedan ¿Qué tan En lo que usted Puede averiguar Que tan En peligro De desaparecer Están? Bueno No hay que ir muy lejos Está el caso De los Noe Bugle Ellos Comparten Territorio Fronterizo Con Panamá Y Costa Rica Porque La frontera Se creó justo En el territorio Que ellos Ancestralmente Habitaban En la mitad Y por cuestiones De fuerza mayor Ellos Trabajan Con las cogidas De café Y en las cogidas De En la recolección De las cosechas Por decirlo así Y este Uno ve Mujeres Noe Bugle Con su traje Tradicional Su vestido Tradicional Con niños En brazos Sentadas A la orilla De una acera Pidiendo Como si Fueran Mendigos Y Tienen una cultura Tan rica Que digo yo ¿Cómo es posible Que estén ahí En lugar de Compartir esa cultura Estar viviendo Dignificarse Exacto Viviendo con dignidad Como cualquier ser humano Merece Es muy triste Es Digamos Es injusto Eso es injusto Porque No podemos Si bien hubo una Colonización Una conquista A sangre y fuego Y sucedió Y nos han dejado Estas secuelas Bueno Eso fue Entonces Pero estamos ahora En esta época Conscientes Sería bueno Empezar a corregirlo Creo que es importante Lo que nos da temor Es que tal vez Sea un poco tarde Porque en este Libro de cuentos ¿Cuántas etnias? Cada Creo que cada cuento Es por una etnia Me parece Exactamente Cada una de las ocho etnias Por ejemplo El primero Un niño maleco Y su tambor El segundo Una niña huetar Aprende a sembrar Ese me encanta El tercero Un niño cabécar Se da cuenta Que quiere ser Jaguá Que es el curandero Tradicional Ese también es muy lindo De los cabécares El cuarto Una niña chorotega Aprende alfarería Que es este Su alfarería Es muy particular Muy única Y sobrevivió A la historia El quinto El quinto Un niño Vivir Quiere ser Súculo Cantor Sexto Una niña bronca Y su águila de oro El séptimo Una niña Aterra Aprende a cazar Y el octavo Una niña Nove Bugle Y Sucra Que son las chácaras Tradicionales Que ellos elaboran Que lindo trabajo Investigación Y más lindo Digamos Recuperar Toda esa 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 cultura Esa forma De ver Que hemos perdido Totalmente Y es la razón De la cual Estemos ahora Sufriendo Quejándonos Y estando en peligro De autodestruirnos En fin Hablar de la sociedad De consumo Es repetir Una historia Que lamentablemente Está ahí Aquí la idea Es llenarnos De toda la magia De las tribus Hemos escuchado En un inicio Como una pequeña introducción Un canto Bri-bri De recojo del maíz Y Le estábamos preguntando A Oscar Que tanto Él Que empezó con esto Y ahora Conexión Se compromete A seguir Indagando A seguir buscando Información Vamos a poner Más música Porque honestamente Vamos a ser transparentes Desconocíamos A este grado Es decir Abrazamos un poco más Digamos De la variedad De etnias Nosotros Sabíamos que había La bri-bri Chorotega Y ahí se acabó Se había terminado El panorama Ahora Este libro Nos ha abierto Digamos Un panorama diferente Un arco iris De etnias Que vale la pena Recuperarlas Viendo en Youtube Me imagino que usted También verificará eso Hay Muy poco material Hay Pero hay muy poco O bueno No sé si hay Tal vez manera de conseguir Creo que hay Algunas instituciones Hay proyectos Que están tratando De recuperar esto Correcto Así es Bueno El trabajo que ha hecho La UNED Ha sido maravilloso Desde años atrás Documentales Libros Muy buenos Documentación Sobre las etnias Indígenas Que Que trascienden Más allá De lo que es Lo académico Porque hay que ver Ojalá se pudiera Promover un poco más Que sea De cultura general Que el costarricense Aprenda Sobre Sobre estas etnias Indígenas Correcto Instituciones como Bueno El museo nacional Pero Que ojalá Que trascienda Más allá De los objetos Que están ahí Sino que se entienda Que es cultura viva Que ellos todavía Están ahí Están presentes Que ellos tienen Mucho que compartir Al pueblo costarricense Sus Sus formas de ver La naturaleza Sus formas de vivir Filosofía de vida Que nos falta mucho Que nos falta mucho Valores Ellos tienen Exacto Muchos valores Muchos Investigadores De la universidad De Costa Rica Lingüistas Antropólogos Etnomusicólogos De todo Y lo que hace falta Es que se promueva más Que se dé a conocer Al pueblo costarricense Para que así El costarricense Se vuelva Otra vez Identificado Hacia esas raíces Ancestrales Vamos a asumir Un compromiso Y con usted Acá presente Oscar De empezar Dentro de Como parte De lo que es Conexión Y con la Mene de la Pachamama Que nos Permita seguir Manteniendo las ondas Agradecido mucho A Radio Costa Rica Por digamos El proyecto Haber aceptado el proyecto Darle Mucha cabida Darle la difusión Que se necesita Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar El espacio Y nos comprometemos A empezar A tener Un trabajo Más continuo De investigación De difusión Con estas cosas El cántico Que hemos escuchado Es parte Uno siente Uno Uno Si lo escucha Digamos Cuando somos cerrados Se da cuenta Que es Proviene de la tierra Y somos parte De la tierra Entonces Es algo que tenemos Que entender Tenemos que estar orgullosos De lo que tenemos Como decimos Somos una mixtura Somos mestizos Todos Aquí En el Perú Existe una frase Que dice El que no tiene Mandinga De inga Tiene mandinga No nos salvamos Por más Percuiditos Que seamos Blanquitos No somos blanquitos No nos traemos Ese cuento La sangre Tenemos un montón De cosas Y no sabemos Ni de qué Entonces Superando todo eso Simplemente Volver A lo ancestral Tenemos Hemos vivido En un 99.99% De una cultura Que es interesante No podemos negarla Tenemos esos ancestros Más todo lo que nos han vendido Ya los medios de comunicación La edad nueva Moderna Mitologías Maravillosas Fantásticas Impresionantes Que nos Que nos llaman la atención Especialmente a los más jóvenes Ya es tiempo De darle Ceder ese espacio Abrirnos Abrir la mente Y darle cabida A lo que tenemos aquí Que es tan maravilloso Y tan rico Y que puede generar Una mitología Tan grande Tan llamativa Tan atractiva Y tan potente Como puede ser La nórdica O cualquiera Sin desmerecer Porque acá El mundo es un planeta Somos una aldea Pero más que una aldea Creo que somos un pueblo Hay una sola raza La raza humana Entonces cuando entendamos eso Vamos a ser capaces De hacer cosas grandes Como seres humanos Así que El compromiso Es público Y en este caso Vamos a estar molestándolo Frecuentemente Para ir viendo Etnia por etnia Música Es decir Costumbres Y eso Que el museo El museo Tiene que haber Un museo vivo Porque Digamos Una cerámica Puesta ahí Se ve bonita Pero no me dice nada Bueno Puedo sacar Como dice usted Académicamente Muchos análisis Que era Que no era Pero nada mejor No necesitamos Una vasija Muerta Una vasija ahí Estática Tenemos al pueblo Que lo ha producido Que está vivo Que quiere Digamos Como le digo Tener ese espacio Para expresarse Y compartir Con sus Coterráneos Con sus patriotas Con la gente joven Eso que tiene mucho para dar Mucho Mucho valor Y El hecho de que sea Digamos Una mitología Propia Debeía ser Perdón El hecho El hecho de tener Una mitología propia Debería motivarnos A crear unas mitologías Usted no solamente ha escrito Y vamos a hablar brevemente Simplemente para enseñarlo Porque después tenemos Que traerlo Para ya tocar Las otras obras Que también es parte De la herencia cultural De la humanidad Otras obras Que no son como esta Tan específica Tan bella Dirigida a los niños Pero su obra juvenil Es basada en mitología Unos Unos minutitos Como para que la gente entienda Que nos estamos hablando Digamos De un joven Que se ha empecinado Que Lamentablemente Hay una idea No radical Es que es un extremista Entonces Usted tiene obras Que eran muy anteriores A estas Basadas en mitologías Extranjeras Pero muy atractivas Y que también Digamos Llaman la atención La esencia Digamos De cada Libro Siempre está inspirada En mitología En Ser La vida cultural De seres humanos Así es Bueno Por ejemplo El fuerte mío Son Las etnias indígenas En el 2014 Nació el primer libro De una saga Que se llama Las investigadoras Del emperador Dios El libro es El jaguar de fuego En ellas Inicio una historia En donde los protagonistas Son jóvenes En la época precolombina Y este Voy rescatando Ciertas etnias No las menciono Me gusta que La gente Intenta adivinar O indague un poco Acer que Ay mira Posiblemente Pueda ser esta cultura O esta otra Ok Como que es una Si se les guía Se les da una idea Pero no necesariamente Especifica Eso es muy bueno Porque eso genera La imaginación Exactamente Crea Crea Hace que la gente Comience a imaginar Algo que se ha perdido mucho Una Algo que sí hay que mencionar Porque si no lo menciono Ahora Después se me olvida Es El gran aporte De Evelyn Ugalde La cabeza Evidente Y la gestora El alma Del club de libros Que está dando Maravillas de textos Libros Ver en la feria de libros Ver en sus estantes Gente de colegio Niños Bueno Adolescentes Perdón Ese es el término Adolescentes de colegio Niños con sus papás Que se acercan Que piden el libro Como un dato Este es mi ejemplar Ah ya que lo tengo acá Me lo va a firmar El último De la feria de libros Que lo pude capturar Porque me dijeron Y yo quedé fascinado Entonces Es una alegría Bueno Descubriendo raíces No se ha editado Por el club de libros Necesariamente Pero Si se pudo conseguir Ahora La gente que quiere Conseguirlo Oscar ¿Dónde lo puede conseguir? ¿O cómo se va a hacer? Una segunda edición Habrá que sacar Estamos trabajando Estamos trabajando en eso Es que Como se publicaron 1500 libros De esos yo solo solicité 100 para difundir Por medio de venta Y en la feria de libros Fue un boom Se agotaron Ahora estamos trabajando A ver cómo hacemos llegar El libro En una segunda edición A más gente A más público A más costarricenses Pero por ahora La difusión va a ser Por medio de las bibliotecas De Del SINAVI Y las bibliotecas Del MEP En las escuelas Que era parte Del proyecto de la beca Pero estamos trabajando Para sacar Una segunda edición Que bueno Ojalá que se dé eso Pero más que nada Estoy pensando algo Y lo pienso en voz alta Tal vez Algunos de los oyentes Porque nos escuchan Tenemos ahí Gente que nos escucha Fuera Obviamente fuera de las fronteras La maravilla El internet nos permite Y muchísimas gracias por eso Esto es patrimonio De la humanidad Porque tenemos Ocho etnias En las cuales Nos cuentan Parte de su esencia Y Tristemente Algo que comentábamos También Las lenguas Nativas Se están perdiendo En el mundo Tristemente En este siglo Se calcula Que al finalizar Este siglo No va a existir Ninguna Ninguna Entonces Si algo podemos hacer Para que eso se evite Pues hay que hacerla O en todo caso Si van a desaparecer Que desaparezcan A lo grande Que desaparezcan Porque simplemente Las obligaron A desaparecer Pero que no Desaparezcan Por ignorancia Eso es lo que Hay que evitar Es decir Que no desaparezcan Olvidadas Sino que desaparezcan Si tienen que pasar eso Pues luchando Entonces Creo que esto debería ser No lo sé Solo se me ocurre Plantearlo A la UNESCO O algo así O una institución Mundial Porque no importa Porque no importa No importa donde se lea O como se lea Es la historia De un pueblo indígena Y no importa Si es en Costa Rica Nicaragua Perú Venezuela No interesa O Estados Unidos O Canadá Son indígenas Son gente Son etnias Que fueron los dueños Fueron los que estuvieron aquí Antes De que viniera todo Este desbarajuste En fin Creo que hay mucho Por hacer En todo caso Pero La lucha está En este momento Oscar Más allá Digamos de la literatura Si ya hay personas Que quisieran Realmente comprometerse Usted conoce Cuál sería la mejor manera De comenzar A buscar A saber más Sabemos que está Youtube Internet Pero hay instituciones Hay programas No sé si Gubernamentales O privados Que estén Fomentando la cultura Las culturas etnias Originarias De Costa Rica Bueno Las universidades Fomentan mucho Lo que es La cultura indígena Sé que La universidad Costa Rica Imparte Cursos De Cabecar Creo que Estaban impartiendo También Bribri Puede ser una aproximación Por esa parte También Provee mucho Lo que es El arte De ellos Hacia Hacia La población Costa Ricense Sé que También Los mismos Miembros De las etnias Indígenas Están Organizando Para Llevar Esa cultura A más Costa Ricenses Por ejemplo Hay un grupo En Boruca Se llama Nuncoasab Boruca Ellos Se visten A La manera De su cultura Ellos Hacen sus Danzas Sus cánticos Cuentan las historias Ancestrales De ellos Y las están Difundiendo Al pueblo Costa Ricense Que Yo sería feliz Si Todas las etnias Indígenas Todos los pueblos Indígenas De Costa Rica Se abrieran Un poco más A difundir Esa cultura Y esa tradición Es que han sido Muy golpeados Han sido maltratados Han sido vejados Esclavizados Es bastante difícil Si a un perro Uno le golpea Un par de veces Es muy difícil Y hay que aprovechar Ese momento De apertura Que se está dando Ahora Correcto Aquí en conexión Otro compromiso Vamos a hacer lo posible Desconocemos Cómo va a ser Pero me encantaría Poder traer Representantes De todas las etnias Ahí Ojalá que podamos Coordinar algo Interesante Para que estén aquí Y nos cuenten Directamente ellos Que nos hablen Y que nos digan Exactamente Qué siente Qué es Qué significa Ese contacto Qué se puede hacer Que tengan una voz Exactamente Que eso es lo que falta Así es Y este programa Está para eso Por eso es conexión Con el planeta Estamos todos conectados No podemos Pensar Que no nos va a afectar Si nos va a afectar Lo bueno y lo malo Nos afecta Entonces que nos afecte Lo bueno Tenemos todo esto Tenemos una riqueza Increíble Tiene que haber Una segunda oportunidad Oscar Que tiene que visitarnos Para hablar de sus libros De los otros Ya en un aspecto Ya digamos Más general Pero este libro El día de hoy Descubriendo raíces Tenía que ser la estrella Ojalá Ojalá que haya oportunidad De hecho Tiene que haber Una segunda edición Inmediatamente Tenemos que publicarla Y tenemos que mencionarla Para que la gente Lo busque Yo estoy muy seguro Que la gente Que va Que nos está escuchando Y los que tienen La oportunidad de vernos Y los que nos escuchan Vayan a YouTube Al canal de conexión En YouTube Para que vean Los gráficos Al inicio De la conversación Vimos unas imágenes Escaneadas del libro Todo el libro Y son maravillosos Y a Danies A Danieska también Hay que traerla Ahí nos va a ayudar Porque sé que ella tiene Otros gráficos Tan maravillosos Como estos ojos Son increíbles Ella captó la esencia No solo de De los indígenas Sino también De la cultura en sí Exacto Es maravilloso Cómo retomaron El texto Y lo plasmó Fue maravilloso El trabajo Exacto Oscar Yo quisiera quedarme Hablando con usted Toda la mañana Pero el tiempo Va volando Nos quedan unos minutitos Este Un minutito Para invitar a la gente Para una segunda Tercera reunión O un mensaje Que usted quiera dar Que no va a ser el último Claro que sí Este Invitarlos a Conocer nuestras culturas Ancestrales Son parte de nosotros Entender Que Costa Rica No únicamente Somos De ascendencia europea Sino que también Hay ascendencia africana De afrodescendientes Hay ascendencia De asiáticos Ascendencia De nuestros pueblos originarios Somos un Un coctel Así que Entender que No se justifica El racismo Exacto Bueno Ya nos vamos Siempre nos vamos Oscar Con una Disculpe que la interrumpa Es que se nos da el tiempo Y después Ya nos cortan la cabeza Hay una frase Un proverbio Cree Cuando el último árbol Se ha cortado El último río Envenenado El último pez Pescado Solo entonces El hombre descubrirá Que el dinero No se come Esto fue Conexión Muchísimas gracias Por estar con nosotros Los esperamos El próximo sábado Con otra sorpresa Y recuerden que Hay que hacer algo Hay que hacer algo Todos estamos aquí En ese planeta Temporalmente Todo es prestado Y es una casa En la cual todos Somos responsables Muchísimas gracias Hasta el próximo sábado Gracias Oscar Gracias por la invitación Gracias a los radioescuchos Gracias por ver el video